Yo he ido tomando el aperitivo muy 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 especial porque es desde Dos Torres y con el alcalde de Dos Torres. La población donde mi familia y yo nos hemos venido a vivir que os va a encantar. Unida también al golf, el pezo blanco y a toda la zona de los pedroches. Espero que os guste y no os perdáis ni un solo momento. Pues aquí estamos tomando el aperitivo. Toma dos porque tenemos que volver a empezar porque no se había grabado bien el sonido. Estamos en Dos Torres, un pueblo de Córdoba, nuestro alcalde de Córdoba donde yo vivo. Y me acompaña nada más y nada menos que su alcalde, Manuel Torres, alcalde de Dos Torres, Córdoba, los pedroches, una zona extraordinaria. Gracias por habernos atendido, Manolo, y por haber podido grabar contigo este programa. Y cuéntanos un poco de Manolo, un poco de Dos Torres, un poco de la Virgen de Loreto, un poco del patrono de esta ciudad que tiene sentido, un poco de COVID, un poco de todo lo que tenemos. Pero lo tienes que repetir, macho, porque el anterior no ha salido, no se ha quedado bien grabada. No pasa nada y bueno, lo importante es que se repite y nada, y se queda todo reflejado otra vez más. Bueno, pues hablar de Dos Torres, ¿qué voy a decir? Hablar de mi pueblo, el pueblo donde nací, aunque no he vivido toda mi vida aquí, porque he estado fuera algunos años, pero sí es verdad que hablar de la identidad de los usías. Los usías son una gente emprendedora, una gente que ama su tierra, que ama su pueblo, una gente que tropieza y se levanta. Nuestro gentilicio viene de ese realengo y ese señorío y abolengo que tuvo esta villa como capital económico-administrativa de las siete villas, allá por el siglo XVII, XVIII. Y bueno, y de alguna manera, pues nosotros lo que venimos haciendo desde que llegamos al gobierno municipal, allá por el año 2007, es una apuesta continua por dos o tres pilares. Una es, obviamente, la cultura. Creemos que la cultura es lo mejor que le puedes dejar a las generaciones venideras, el mejor patrimonio, y entonces ha sido una meta que hemos tenido. Hemos apostado también, obviamente, por el sector ganadero. El sector ganadero es otro pilar donde se cimenta la economía de este pueblo. Por el deporte, porque creemos que la salud, o el deporte es indispensable para la salud. Y por actividades que, de alguna manera, pues concentren a público y que nos sitúen en el mapa de, bueno, de lo que te decía antes, de la cultura, del deporte, del patrimonio y demás. Eso es lo que venimos haciendo y yo creo que se ha conseguido en gran medida, ¿no? Siempre hay retos y hay mucho camino por andar, pero sí es cierto que desde hace unos años hoy dos torres en fiestas tan populares como la Candelaria, que es la fiesta que se celebra el primer sábado de febrero, pues la verdad que nos sitúa en ese escaparate donde conmemoramos esa unificación de la villa de Torre Milano y Torre Franca, hoy dos torres, allá por 1842, aunque el proceso se inició en 1839, con mercados francos, con actividades folclóricas, gastronómicas, con puestos medievales, es decir, con un sinfín de cosas que la gente que ha venido, este año fue apoteósico, la afluencia de público que hubo de todos los sitios, pues ha llevado una retina, ese carácter usí, es como decía antes, pero también se ha llevado el patrimonio, el rico patrimonio que asesoramos. Es decir, pues nuestros edificios singulares como la iglesia de la Plaza Mayor, la iglesia de Asunción, la Casa de la Cultura, los soportales, la Plaza de la Villa, el Pozo de la Nieve, las ermitas, en definitiva, se han llevado esa imagen y yo entiendo que eso es bueno para la economía. En verano, este año no se ha podido hacer un juego que una organización juvenil aquí lo sacó hace unos años, que es el gran juego de la Oca, donde se viste y se tiñe de color todo el pueblo con muchísima juventud, pero sin embargo, este año, por circunstancias, no se ha podido llevar, pero es otra gran oportunidad que nos ha llevado a relatar también al municipio. Y ahora, pues próximamente, aunque sea de forma virtual, se va a hacer la Feria de Ganado Frisón, que es la economía virtual, porque es verdad que los premios sí serán para ellos, para los concursantes, serán in situ, pero sí es cierto que de alguna manera, pues el concurso será virtual. Eso también es otra afluencia masiva de público, año tras año. Por lo tanto, son cosas que nosotros venimos apostando y empujando a estos emprendedores, a este tejido que tenemos aquí tan importante, para que día a día progrese más dos torres. Esa es la esencia de dos torres. Obviamente habría muchas más cosas que contar, pero de nuestros patrones, por ejemplo, pues podría decir que la Virgen de Loreto es nuestra patrona, que llevamos hermanados ya treinta y tantos años con la base aérea de Morón, fruto de que compartimos patrona, Ejército del Aire y dos torres, que fueron unas medallas y unos objetos, los que dieron y fructificaron esa unión y que desde entonces, pues ellos vienen aquí el primer domingo de mayo, que es cuando nosotros celebramos la patrona, sus aviones sobrevuelan dos torres, sobrevuelan la procesión y los militares desfilan. Y nosotros vamos allí el día 10 de diciembre y nuestro patrón San Roque, que bueno, que ese patrón San Roque, que de alguna manera, pues ahora nos acogemos más que nunca a él, porque realmente nos libró de una pandemia que fue la peste de hace siglos y ahora nos acogemos y gracias, pues bueno, a su decepción para los creyentes y la casualidad o las circunstancias, pues bueno, es verdad que hemos estado muchos meses sin nada de COVID, hemos tenido un foco muy controlado, que ahora mismo ya... Importado, además. Importado, efectivamente, que ahora mismo está totalmente controlado y para nosotros, pues la verdad que es una satisfacción. San Isidro también es otra fiesta muy importante del pueblo, con las vaquillas, con las capeas y con todas las cosas. En definitiva, como ves, se me está cayendo un poco la baba de hablar de dos torres, así que podría tirarme mucho tiempo hablando de dos torres. A eso hemos venido y si Dios quiere hablaremos más en otro momento y en otros programas, porque a mí me gustaría contar contigo. A mí me ha sorprendido la gente, la amabilidad de la gente, que desde el principio, antes de empezar mi hija en el colegio, cuatro niños, tres niños y una niña vinieron a buscarlo en una terraza, aquí al lado, en un bar. Tú eres la nueva, así, vente con nosotros y tal, no sé qué. Y no había empezado todavía en el colegio ni conocía a nadie, recién llegados. Eso también se ha dado con nosotros, miro allí porque está mi mujer grabando y todo el mundo se porta muy bien, es muy amable y eso no es normal de encontrar. Pues quizás nos caracterice eso, precisamente, que somos un pueblo acogedor, un pueblo que no le ponemos mala cara a nadie y que aquí tenemos mucha gente de multicultural, incluso racial, es decir, gente que ha venido de otros sitios. Y nosotros, todo el mundo que llega aquí es bienvenido, se integra perfectamente, sin ningún problema, es un vecino más de dos torres o una vecina más de dos torres. Y nosotros, pues no me extraña para nada que tu hija esté perfectamente integrada, que esté a gusto y más que va a estar y que tenga su círculo de amigas como no puede ser de otra manera. Porque eso es lo que hemos vivido y hemos mamado durante muchos años y así es nuestro carácter y nuestra forma de ser. Y la tranquilidad de vivir en un pueblo así. Quiero decir, mi hija, a los tres días de tener el contacto con estos chicos, o a los dos, no, o el mismo día. Ya se fue a cenar con ellos, con tres eurillos se van a tomar un bocata, volvió un día a las doce y tuvo que estar cartigada durante una semana. Bueno, es normal. Pero esto es imposible en una ciudad. Y aquí sí se puede hacer. Y yo creo que la vida de los jóvenes y de los niños es mucho más sana aquí que en la ciudad a día de hoy. Totalmente. Es decir, aquí tenemos muchas cosas que la ciudad, desgraciadamente, tendrá otras. Pero aquí, como tú bien dices, esa tranquilidad, ese oxígeno, ese aire, ese campo, esos paseos que estás a la puerta de salir a darlo en cualquier sitio, distintamente de las instalaciones deportivas que hay, que ahora mismo realmente las tenemos un poco más cerradas, ¿no? Pero sí es verdad que eso, la ciudad, pues tiene las prisas, las aglomeraciones, la gente, el transporte, tantas cosas que donde, desgraciadamente, se ve por qué los casos de COVID, pues suben más, porque es que donde más gente hay, donde más gente se agrupa, pues hay más posibilidades. Y los pueblos, en este aspecto, no puede venir algo importado, como ha pasado, pero realmente estamos más tranquilos y somos más salubres y somos más higiénicos y somos más sanos, por decirlo de alguna manera. Estoy completamente de acuerdo. Ahora seguimos hablando de esas cosas, porque además aquí hay un centro médico estupendo, colegios, instituto, un gran polideportivo, una plaza de toros y somos 2.500 personas, ya me incluyo, evidentemente. Sorprende todas esas instalaciones. Hablaremos más de eso, de turismo, pero ten cuidado porque se enfada un poco de vez en cuando nuestro querido Golfi, pero esto es producto porque lo hemos hecho a trabajar dos veces. Como hemos tenido que grabar dos veces, yo creo que ha sido producto de eso. Suscríbanse, suscríbanse, síganos en redes sociales, síganos en YouTube, síganos en SoundCloud, que es nuevo. Y ya están ustedes en 260.000 oyentes aproximadamente al mes. Espero que crezca aún más. Y por favor, véanme los consejos, que así los anunciantes están contentos y nosotros podemos seguir adelante, que están las cosas un poco achuchadas, ¿verdad, alcalde? Sí, la verdad que sí. Están un poquito achuchadas. Volvemos ahora mismo, no se me bañan. Nada, unos consejitos y estamos de vuelta. Os dejo aquí unas imágenes de Dos Torres. Un pueblo extraordinario, precioso, es donde yo vivo con mi familia actualmente y nos está encantando. Además es uno de los pueblos más bonitos de Andalucía. De los diez pueblos más bonitos de Andalucía. Merece la pena que lo veáis las imágenes. No perdáis un detalle. ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Se ha suscrito ya? ¿Se ha suscrito a Coaching Golf Radio y Televisión? A Radio TV Golf, a Televisión Golf, a Epic Española... ¡Suscríbase y dale a la campanita! Tenemos nuevos sponsors, como pueden ver, y sin duda, Glen Muir, Glen Muir 1891, es la mejor ropa escocesa y la mejor ropa del mundo para que usted pueda jugar al golf cómodamente y realmente bien vestido. Le Muir es sin duda la mejor ropa escocesa y la mejor ropa que va a poder encontrar para jugar al gol En hombre y en mujer y también para niños Están buscando muebles para su casa, para su negocio Necesitan muebles con urgencia y además de una calidad extraordinaria Artenogal, artenogal.com es sin duda el mejor fabricante de Sonseca También de Toledo y uno de los mejores y más importantes fabricantes de España Presupuestos gratuitos y una amplísima selección de muebles la van a encontrar en su página web Y también en la propia fábrica de Artenogal Están buscando una propiedad aquí en la Larganiza, en Oviedo Están buscando una propiedad en cualquier punto de España Centro 21 y específicamente Centro 21 Antilla Con dos agencias en Madrid, se lo van a buscar en cualquier parte de España o del mundo Una página web un poco difícil Centro 21, con número, punto es Barra, agencias, barra Antilla Visítenla y ahí encontrarán todo lo que necesiten y llamándoles a ellos también Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión Pues Holiday Gold nace hace ya algunos años en 1991 De la mano de un sueco recién llegado a España Y con mucho tesón, mucha fe y muchas ganas Comienza la distribución de algunas de las marcas que hoy en día son las líderes del mercado Siempre dicen en un Ford Fiesta, sin aire acondicionado Y con una base de operaciones únicamente con una cochera llena de ropa Haciendo toda la ruta de España y Portugal Vendiendo toda esa ropa y esa mercancía Holiday Golf actualmente es uno de los líderes del mercado europeo En distribución de golf con más de 40 marcas en cartera Y dando servicio a prácticamente todos los campos de golf de España, Portugal, parte de Marruecos, Italia, Escandinavia Y ahora empezamos la distribución en Francia de algunos de esos productos Y en el resto de Europa e incluso Turquía que estamos empezando a crecer allí La diferencia es la atención al cliente El tener siempre un servicio de primera calidad Una respuesta ante un problema Y una rápida respuesta Tanto a la hora de solucionar cualquier tipo de problema o necesidad Que surja en esos clientes Los principales objetivos de Holiday Golf Group Son hacer que la industria del golf se desarrolle Crezca, sea rentable y de la mayor calidad Arte Nogal Empresa con amplia experiencia en la fabricación de todo tipo de muebles de madera maciza Con las mejores maderas y especializados en la madera de Nogal Elegancia, robustez y durabilidad Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso La mejor calidad del mercado al mejor precio Envíos a toda España Todo tipo de muebles Muebles de salón, muebles de comedor, dormitorios, mesas y sillas Estanterías retroiluminadas, mueble auxiliar, sillas, mesas, etc. www.artenogal.com Teléfono 925-38-3553 Whatsapp Más 34 667-70-7842 Contáctenos Síguenos en redes sociales Ah, espero una cosa Oye Pepe, ¿tú ves Coaching Golf Radio y Televisión? Sí, claro Pero lo ves y lo oyes y lo escuchas Pero no es nada forzado No, no me mantes a golfi Gracias, hasta luego, chao Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión Necesita unos zapatos cómodos para jugar al golf Que además le permitan ir con ellos a cualquier sitio Porque son zapatos válidos en cualquier sitio, en cualquier ocasión Eco, eco sin duda es el mejor zapato para usted, señor Para usted, señora Y para cualquier niño que quiera jugar al golf Y luego seguir andando tranquilamente en su vida diaria con ellos Eco, zapatos, los mejores sin duda Está buscando todo tipo de complementos diseñados específicamente para el golf Ophelia T es la marca Van a encontrar un material hecho a mano en España y con las mejores caridades No se pierdan la posibilidad de tener además merchandising para su empresa a través de Ophelia T ¿Necesita jugar como Tiger? Bueno, pues empiezo jugando con la bola de Tiger Bryston, sin duda las mejores bolas y los mejores palos y los mejores materiales para jugar al golf Pero específicamente la bola de Tiger la puede encontrar ahí para todas las compresiones ¿Está buscando mesas y sillas para su casa? Para su negocio? Para su despacho? Pues lo va a encontrar en la mejor fábrica de mesas y sillas que existe en España Mesas, sillas.es Visiten la página web y ahí lo va a encontrar todo lo que necesite Aquí estamos, segunda parte Y bueno, precisamente como lo hemos grabado dos veces Pues entonces yo le recordaba ahora a Manuel Que nos habíamos dejado una cosa muy importante El tema de interés turístico que has comentado antes Que ha solicitado a la calendararia de la Junta de Andalucía Pues sí, la verdad que nosotros, una fiesta tan enmarcada, tan fuerte, tan consolidada Y con tanta repercusión, con miles de personas que vienen cada año Miles, y cuando digo miles son incontables Pues la verdad que nosotros le hemos solicitado a la Junta de Andalucía Que nos la declaren bien de interés cultural Es una fiesta que esas distinciones, pues la verdad que son difíciles de conseguir Puesto que tiene una tramitación larga, tiene mucha documentación Pero la Junta de Andalucía la ha visto con buenos ojos Y obviamente estamos esperanzados y ilusionados que nos la declaren Eso que sería, un espaldarazo más a la fiesta Es decir, ya estaría catalogada como una fiesta Pues un bien patrimonial nuestro, ¿no? Y haría que llegase más gente Por lo tanto, para nosotros es una satisfacción enorme Que yo espero, no sé, en qué recorrido de tiempo Pero que no muy tarde, pues tengamos esa alegría por parte de la Junta de Andalucía El ABC lo menciona, que lo hablábamos también Y el país, me decías tú, hace un momento Que yo no lo conocía Como uno de los diez pueblos más bonitos de Andalucía Yo creo que eso es un logro por parte de este pueblo Eran dos noticias impactantes Concretamente una fue el año pasado Y el año anterior creo que fue la otra La del ABC fue el año pasado En tirada nacional, que eso es muy importante Nos destacaban como uno de los diez pueblos Nuestros habitantes, el número de habitantes Más bonitos y a visitar de Andalucía Entonces para nosotros fue un motivo de orgullo Que te destaque un periodo, digo un periódico Con esa característica y esa fuerza que tiene como el ABC O el país mismo, que te destaque en esto Porque el país decía, un pueblo que no te puedes perder Un pueblo que tienes que visitar Es decir, entonces, para nosotros un motivo de orgullo Y nada, y eso significa que algo bien se está haciendo No solo por la parte de la administración de aquí de Dos Torres De parte del ayuntamiento, sino por los vecinos Es decir, porque los vecinos al conservar su vivienda Conservar sus casas, sus casas Y limpiar su acerao Aunque nosotros lo limpiamos también Pues bueno, cuando viene un periodista Y se fijan esos detalles Pues te llegan de orgullo Y te llega al corazón Bueno, la limpieza Yo te comentaba antes y comento ahora Yo me acuesto muy tarde y me levanto muy temprano A veces peto Pero generalmente me acuesto a las dos O a las tres de la mañana Y me levanto a las seis y media, siete, siete y cuarto No más allá de las siete y media Y yo siempre veo en la calle gente limpiando A mí me sorprende eso, ¿no? Funcionarios municipales, con escafandra, con medios, tal Limpiando Para un pueblo, insisto, de dos mil quinientas personas Eso es un despliegue de medios que no tienen ni las ciudades Pues la verdad que sí Que estamos haciendo un gran esfuerzo Un gran esfuerzo ahora más que nunca Y evidentemente por la situación sanitaria que estamos padeciendo Tenemos que tener dos cosas Si la primera era conservar el pueblo limpio Para que la gente se fije Y vea que es un pueblo bonito La segunda es la sanitaria Y la sanitaria ahora mismo estamos en un periodo de desinfección Con los medios que decía Con personal ataviao para desinfectar No solo las calles Sino la entrada de los comercios Espacios públicos Donde son susceptibles de tocar o de pasar Como también el mobiliario de alguna manera Que se puede tocar Tanto en establecimientos como públicos Es nuestra misión No contemplábamos hace unos meses que esto podía pasar Y entonces nos ha traspocado Y hemos tenido que inventarnos Y ya no inventarnos Sino incluso adaptarnos a la situación que hay Por lo tanto Lo que queremos es perseguir las dos cosas Como te decía La parte sanitaria ahora es la más importante Pero tampoco sin descuidar la imagen de nuestro pueblo Si hacéis esto con este detalle Con tanto cuidado Y con esta inteligencia Porque hay que tenerla Para remover los medios que se tienen ¿Qué proyectos tenéis por delante? Porque debéis tener unos proyectos Que yo me quiero quedar aquí toda la vida Pues mira yo agradezco Que te quieras quedar toda la vida aquí Porque sería muy bueno Y para nosotros obviamente Pues eso es lo que queremos Que gente de fuera vengáis Yo creo que sí Os implantáis aquí Va a ocurrir Que la despoblación Que estamos sufriendo los petroches Pues se rehaga de alguna manera Y que subamos Que es lo que necesitamos Y yo La verdad que estoy muy contento De que Con gente como vosotros Hayáis elegido este pueblo Y os quedéis aquí A vivir Eso es lo que perseguimos Y proyectos Bueno proyectos siempre hay muchos Es decir nosotros Otra cosa es Las dificultades más o menos Que tengas Para llevarlo Ahora mismo Tengo dos proyectos Muy importantes Que es Y no es económico Pero es importantísimo Estamos con la Junta de Andalucía También Modificando el plan general De ordenación urbana Para que se entienda Nosotros somos un conjunto histórico Que esto ha tenido su parte beneficiosa Y su parte no beneficiosa Por eso lo que queremos poner Es cordura Y llegar a un punto de inflexión A un punto de unión Donde de alguna manera Pues Se proteja Aquello que tiene valor Aquellas viviendas Que tienen valor arquitectónico Y que de alguna manera Se limite esa protección A aquellas otras viviendas Que no tienen Y que se nos están cayendo A pebatos Entonces Estamos en Ya tenemos bastantes conversaciones Con la Junta Nos quedan muchas Pero vamos a avanzar Y yo creo que vamos a llegar A lograr ese punto De unión Y de consenso Para que el pueblo de los Torres Sigamos siendo conjunto histórico Pero al mismo tiempo Conservando Y que no se nos descaigan No se nos derrumben Viviendas Por otra parte Pues también Hace un tiempo Ha estado aquí El presidente Bueno El parlamentario También de mi partido Y presidente del partido Que le he estado diciendo Bueno Pues vamos a ver Si la Junta En este presupuesto De este año Pues contempla La redacción Del proyecto De esa residencia De ancianos Que hubo Ya bastantes años 15 años Bueno Un incumplimiento Por la administración De entonces Por la administración De la Junta de entonces Y obviamente Pues ahora Hemos retomado Todo eso Y está muy sensibilizado Y esperemos Que bueno Que a ver si lo incluyen Por lo menos La redacción De ese proyecto De recuperar ese proyecto De adaptarlo A las circunstancias actuales Y bueno Y para ejecutarla Cuando se pueda Económicamente Pero hay que empezar Por el principio Que es por el proyecto Y luego Pues tenemos también Bueno Un camino Que ahora mismo También tenemos La Junta Lo ha concedido Que es un camino Que le dice El camino El Viso Que se va a faltar Y eso para los ganaderos Va a ser Determinante Porque es un proyecto De 500.000 euros En la falta de caminos Que es un proyecto importante Además de mejorar En el cementerio municipal En piscinas En vestuarios También en esto En el pavillón De polideportivo Es decir Seguimos adelante Y en adoquinao Y pavimentación de calles Vamos a seguir hablando Con Manuel De más cosas ahora Yo creo que hable también Del tema de turismo Me parece muy importante Estamos A 8 kilómetros Del campo de golf De Pozo Blanco Por eso estamos aquí Porque nosotros Vivimos del golf Evidentemente Un campo estupendo Que merece la pena Que ya saben Que estamos aquí Con ello Y que está íntimamente Pozo Blanco Unido también A Es una de las siete villas Sí Claro Obviamente Esta era la capital Pero ahora curiosamente No lo que pasa Es que claro Es que esto ha sido por siglos Y evidentemente El poderío De Pozo Blanco Desde hace un tiempo Desde hace unos siglos Pues muchísimo más potente Y prueba evidente Que es cabecera de partido Prueba evidente Que todos los servicios Y todas las administraciones Más importantes Están ahí Y la población está Lógicamente Si es verdad Que en una época Ya te digo De 1700 y algo Por ahí Pues si Torre Milano Concretamente Fue una capital económica Pero Pozo Blanco No tenía Digamos La fortaleza Que tiene hoy en día Ahora hablamos más De turismo De más proyectos Y algo de Manuel Porque aquí Donde le ven Además es un hombre De banca No solamente Es el político Tradicional No, no, no Es que tiene una carrera Profesional Y eso yo creo Que es muy importante Que se da cada vez menos Cada vez hay más políticos Profesionales Y no profesionales Que entren en la política A ayudar Y eso se encuentra Solamente con buenas personas Como le decíamos Volvemos ahora mismo Cuídense ¿Quiere ser un Un lince Y mejorar su juego Mejorar su hándicap Y jugar Muchísimo mejor que yo Pero además Con unos palos Maravillosos Lince Lince Es la marca Con ello mejorará Muchísimo su juego Y su cándicap Porque realmente Son unos palos Extraordinarios Están buscando Unas redes sociales Virales Que les lleven Al mundo de internet Que les visibilice En internet Que les viralice En internet Están buscando Una página web Lo van a encontrar En mi negocio web Mi negocio web Es una organización familiar Porque somos mi mujer Mi hija y yo Pero que lleva Las redes sociales De arte local De Río Cerezo De Green City De la fábrica De mesas y sillas De Puma 4 De campamentodefutbol.com De Coaching o Radio y Televisión Las mías personales Tenemos mucha experiencia Y les va a gustar Por favor Contacten con nosotros Para tener Las mejores redes sociales Y las mejores páginas web En mi negocio web Hay una revista Maravillosa Colombiana Que le va a centrar Y le va a llevar Al gof latinoamericano Al europeo Y también al español El español también Sí, sí, el español también Porque yo Escribo en esa revista Bueno, unas veces mejor Otras veces un poquito Más Atinado En el artículo Pero siempre Van a encontrar Los mejores columnistas E incluso a mí Que no lo soy Pero que hago un esfuerzo Y ya tengo mucho A práctica Visiten Soygolfista.com.co ¿Vale? Y ahí van a encontrar Y se van a poder Unir a la comunidad Soygolfista Colombia Hay una sola marca Realmente importante Y prestigiosa En el mundo De las gorras Para golf Ajit No hit Ajit Ajit es mundialmente conocida En gorras En viseras Y en sombreros Para golf Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión La radio y televisión online En español Con mayor audiencia Viralidad Y éxito Suscríbete Te vas a divertir Century 21 Antilla Tu inmobiliaria Perteneciente A la mayor red mundial De franquicias inmobiliarias Se pone a tu disposición En nuestras oficinas De Madrid Capital Para atender Las necesidades Que te puedan surgir A la hora de comprar Vender O alquilar Un inmueble Con la mayor profesionalidad Honestidad Cercanía Y transparencia Un equipo especializado Te está esperando Contacta con nosotros A través del 91-826-1816 O por e-mail Antilla Arroba Centuri21.es Concierta una cita Totalmente gratuita Estaremos encantados De atenderte Centuri 21 Antilla Creamos hogares Si buscas las mejores Mesas y sillas Para tu casa Tu despacho Tu negocio Y tu vida En la fábrica De mesas y sillas Las vas a encontrar 30 años fabricando Mesas y sillas Con las mejores maderas Amplio catálogo Gran diseño Presupuestos Sin compromiso La mejor calidad Del mercado Al mejor precio Envíos a toda España www.mesasillas.es Teléfono 925-3835-53 Móvil WhatsApp Más 34 667-7078-42 Contáctanos Síguenos en redes sociales Señor ¿Usted odia Las colillas De cigarrillos Tiradas en el fairway? ¿Disfruta El hoyo uno Al amanecer? ¿Madruga Feliz para jugar? ¿Odia Que no le den paso Los del forson Lento de adelante? ¿Le gusta La elegancia Del golf? ¿Le tiene pánico A un cambio En el grip? ¿Oye A la loca De la mente? Queremos enviarle Soy Golfista La revista digital Mensual Que le llega A todos los golfistas Promedio A sus pantallas Tenemos Handicap 15 Lo entendemos Sabemos de sus problemas Y necesidades Léanos Consultenos Pase un buen rato De golf Con nosotros Tenemos noticias Novedades mundiales Videos Descripciones Consejos básicos Consejos claros ¿Quieres saber más? Busque SoyGolfista Punto Com Punto Co www.soygolfista Punto Com Punto Co O mándenos su correo Y le llegará O búsquela en redes sociales Le va a gustar Chao, chao Oye, Verónica Te voy a decir una cosa ¿Tú escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión? Hombre, claro Todos los días, a menudo Hombre, todos los días no Tampoco te pases De vez en cuando Muchas gracias Muchas gracias Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión Oye, suscríbete Suscríbete a Coaching Golf Radio y Televisión A Radio TV Golf A Televisión Golf Y por supuesto ¡Ahí pica española! ¡Ahí lo tenemos! Última parte Alcalde, yo Te pido por favor Que en unos meses Volvamos a hablar Y charlar Porque para eso Es el alcalde Del pueblo donde yo estoy Y me gustaría Porque además Es muy agradable Conversar contigo Estábamos comentando Antes de empezar Este tercer bloque Del tema de turismo Y hostelería Que es que En un pueblo De los 1500 habitantes Hay despliegue de medios También en esto Pues sí Porque cuando se apuesta Por esos sectores Tienes que tener Un equipamiento Para esto Y aquí hay un hotel Rural Magnífico Con una categoría De tres estrellas Que realmente Un equipamiento De cuatro Decía Que desgraciadamente Ahora mismo está cerrado Pero Su gerente Y su Es un hotel Que está cedido A una empresa Es del ayuntamiento Pero está cedido A una empresa Y la gestionan Magníficamente bien Aquí ha pasado Del mundo De artistas Actores De todo tipo Han pasado Y se han hospedado Actores Actrices Y eso le ha dado Mucho empuje A dos torres Y a esta plaza De la villa Durante mucho tiempo Desgraciadamente Ahora mismo Estamos Pues lo está cerrado Pero bueno Ya se abrirá Y volverá otra vez Siempre Todos los tiempos Tenemos dos casas rurales Muy buenas Muy bonitas Muy bien hechas Y la verdad Que la gente Que la ha visitado Está magníficamente Contentas Que son dos casas Como de pueblo Pero que con un equipamiento De primera calidad Y luego tenemos Otros establecimientos Como mesones Como bares Donde se puede degustar La gastronomía peculiar Del pueblo De los derivados Del productos ibéricos El lechón Que aquí tanto se da Sí, está riquísimo Es decir Y de esto Cualquier bar Que pase Perfectamente Pues puede degustar Lo que te estoy diciendo Igual que en el mesón rural Que hay Es decir Tenemos Un equipamiento Unos establecimientos De primera Para satisfacer A todas las personas Que nos lleguen De por ahí Tú eres un hombre de banca Que lo hablábamos En este momento Y aquí también Hay empresas Potentes Internacionales Porque Tobías Por ejemplo Es un ejemplo De ello Aquí hay gente Muy emprendedora Que hay que ver Que yo Los valoro muchísimo Cómo han sabido De alguna manera Expandirse Y llegar a otros países Que la verdad Que es complicado Desde aquí Desde aquí Desde un pueblo De 2.000 Que no llegamos A los 2.500 habitantes Como me decías Empresas Textiles Como estás diciendo También pues A empresas Constructoras Porque aquí Hubo un tiempo Una empresa Que tenía Doscientos y pico Trabajadores De prefabricados De hormigón Que hacía polígonos Industriales Enteros En toda España Que luego Con la crisis Aquella De la construcción Cayó Pero se han recuperado Y ahora mismo Hacen casas prefabricadas Casas enteras Lo vimos el otro día Y que están poniendo Y colocando En todos los sitios Por lo tanto Es decir Si a eso le añadimos Todo el polígono industrial Que hay Empresas de servicio De todo tipo Tiendas Comercios Yo que sé Panaderías industriales Que también Yo me puedo dejar Muy poquito Si alguien Me dejó en el olvido Que me perdone Pero es que Tenemos un sector Empresarial Bastante potente Y bastante interesante Además del ganadero Que realmente Es el que sostiene Gran parte De la economía Del municipio Como decía Un hombre de banca Conoces esos movimientos Eres agente Bueno Sí De Santander De Santander Y ves la economía Que se está moviendo aquí Yo creo que es Mucho más grande Que un pueblo tradicional De 2.500 personas Pues sí Pues sí Porque evidentemente Cuando en un pueblo Tenemos un problema Ahora que se llama La despoblación Pero cuando en un pueblo Existen Tres entidades financieras Como hay En este pueblo Tres Y no voy a hacer publicidad De todas Pero bueno Pero bueno Sí lo puedo decir Caja Sur Caja Rural Y Santander Y en otros pueblos Desgraciadamente Están quitando A entidades financieras Eso es un termómetro Un termómetro De cómo está La situación económica Empresarial Y iniciativas Que existen Eso es claro Cuando no hay Cuando las entidades financieras Se van Es porque no hay interés Porque no hay actividad Porque no hay economía Y entonces Cuando en un pueblo De 2.500 Hay tres entidades financieras Será por algo Con tres cajeros Y a 30 metros de distancia Exactamente Están juntas prácticamente Están todas juntas Sorprende ¿No? Sorprende Sorprende mucho Oye ¿Hacia dónde vamos En los próximos meses? Bueno Pues vamos a ver Si salimos En primer lugar Del tema sanitario Que es preocupante Muy preocupante Aquí como todos oímos Bueno Ese famoso remedio Esa vacuna Eso que a ver si sale Que esto no va a ser Vamos Aquello La panacea De que Va a llegar Y vamos Esto será Tendrá sus tiempos Y tendremos que convivir Con esta situación Durante Un cierto tiempo No sé cuánto Pues o sea Los técnicos Y la gente que sepa Lo que es Pero si es verdad Que la economía Se va a resentir mucho Es decir Eso sí lo palpo Y lo palpamos todos Eso es una cosa Que no hay que ser Pues un lumbreras Para darte cuenta De que Que el Producto Interior Bruto Está cayendo Un montón Creo que un 11 Y se le augura Un 14% En este año Que el sector Que decíamos Hostelero Turístico Ha caído Una barbaridad Y entonces Pues obviamente Eso se deja sentir En el desempleo Y en las dificultades Que va a tener Mucha gente En el pueblo ¿Qué va a pasar? En el pueblo Como decía antes Quizás Nos mitigue algo Los pilares Que hacían referencia Antes Estas empresas Que de alguna manera Exportan Y viven Como el sector ganadero Pero no es menos cierto Que tampoco me puedo olvidar Del sector hostelero Del sector de bares Del sector de gastronomía De comercio Que lo están pasando Realmente mal Entonces pues Vamos a ver Que dure Cuanto menos esto Y a ver si salimos pronto De este atolladero Que no nos pensábamos El día 1 de enero ¿Qué vamos a pasar? No, la verdad es que Nunca pensamos que el 2020 Viniera con este capigúa De esta manera ¿Verdad? Así es Bueno, Manolo Que ha sido un placer Que volvemos a hablar En breve Si te parece Cuando tú quieras Porque nos ha quedado Que tú eres diputado Nos ha quedado la diputación La comunidad de los pedroches Y multitud de cosas más Pues sí Pues la verdad Que nos habrá quedado cosas Porque una vida Dedicada al servicio público En gran parte Por lo menos En los últimos Casi 14 años ya Más Más los 4 años Que tuve en la oposición aquí Que son casi 18 Yo creo que hay Un bagaje Y una historia Por contar Bastante interesante Muy, muy interesante Pero sabes Lo hacemos con un vino En algún lugar ¿Te parece? Ojalá Ojalá Ya estén ahí Y lo hacemos con un vino Así que sí Ha sido un placer Muchas gracias Gracias a ti Volvemos pronto Este señor Cuando quiera Y será un verdadero placer Y a mí me tienen que aguantar Y gracias por aguantarme En dos o tres días Hasta luego Chao Pues Manolo Lo tenemos que repetir No pasa nada Para eso está esto Tenemos una toma falsa Porque hemos tenido que repetir esto ¿Verdad? Porque no se ha grabado El bien el sonido Y es que ahora tenemos Un tema de podcast Bueno, ahora empiezo Que en menos de un mes Ha llegado ya A 200 A 60.000 personas Con lo cual Hay que andar con cuidado Con la del sonido Escucha si ves Coaching Golf Radio y Televisión La radio y televisión Online En español Con mayor audiencia Viralidad y éxito 730.000 personas al mes Interesadas en el golf El turismo La gastronomía Deportes Tres programas semanales Más de 550 En tres años Los mejores Y más conocidos Colaboradores E invitados En nuestros programas Sports en golf Con la bolsa al hombro Descanso Disfrute y golf Tomando el aperitivo Con Parmotor Esquí en snow Finanzas en golf Hípica española Suscríbete en YouTube Te vas a divertir Amigos de Coaching Golf Muy buenas tardes Mías Aquí en Colombia En Bogotá La capital de mi país Mi nombre es Rodrigo Camargo Y soy uno de los invitados Al programa de Coaching Golf Que dirige Mariano Puerta Desde España Les damos la bienvenida Porque es un espacio agradable Con todos los golfistas De Uruguay De Argentina De España De Colombia Y otros muchos países Invitados E involucrados En el tema Es que los golfistas Sabemos O creemos Saber de todo Y lo comentamos Con gracia Con humor Con Para producir Un momento Agradable Y quererlo Y compartirlo Con ustedes Acompáñenos Somos como ustedes Iguales Nos gusta el golf Nos gusta la vida Queremos Disfrutarla con ustedes Bienvenidos a nuestro programa Necesita desarrollar su idea de negocio Aumentar sus ventas Internacionalizarse Exportar Puma 4 es la solución Somos una consultoría de alcance global Con sedes en España y Colombia Nuestro equipo experto Con más de 20 años de experiencia Hará de su proyecto una realidad Para más información y contacto Puma4.com El 4 con número Arte Nogal Empresa con amplia experiencia En la fabricación De todo tipo de muebles De madera maciza Con las mejores maderas Y especializados En la madera de Nogal Elegancia Robustez Y durabilidad Amplio catálogo Gran diseño Presupuestos Sin compromiso La mejor calidad Del mercado Al mejor precio Envíos A toda España Todo tipo de muebles Muebles de salón Muebles de comedor Dormitorios Mesas y sillas Estanterías retroiluminadas Mueble auxiliar Sillas Mesas Etcétera www.artenogal.com Teléfono 925-38-3553 WhatsApp Más 34 667-70-7842 Contáctenos Síguenos En redes sociales Centuri 21 Antilla Centuri 21 Antilla Centuri 21 Antilla Tu inmobiliaria Perteneciente a la mayor red mundial De franquicias inmobiliarias Se pone a tu disposición En nuestras oficinas De Madrid Capital Para atender Las necesidades Que te puedan surgir A la hora de comprar Vender O alquilar Un inmueble Con la mayor profesionalidad Honestidad Cercanía Y transparencia Un equipo especializado Te está esperando Contacta con nosotros A través del 91-826-1816 O por email Antilla Arroba Centuri21.es Concierta una cita Totalmente gratuita Estaremos encantados De atenderte Centuri 21 Antilla Creamos hogares Desbordado por los nuevos retos Que has de asumir En tu empresa Dudando de cómo arrancar Tu nuevo proyecto profesional Deseoso de mejorar Tu rendimiento deportivo Ciertos conflictos personales No te dejan disfrutar De la vida Entonces necesitas A Coaching Golf Somos una empresa De coaching Especializados En mejorar El rendimiento De las personas Para que alcancen Sus sueños Profesionales Personales Y deportivos Mientras que juegan Al golf Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es O en www.coaching-golf.es Si buscas las mejores mesas y sillas Para tu casa Tu despacho Tu negocio Y tu vida En la fábrica de mesas y sillas Las vas a encontrar 30 años fabricando mesas y sillas Con las mejores maderas Amplio catálogo Gran diseño Presupuestos sin compromiso La mejor calidad del mercado Al mejor precio Envíos a toda España www.mesas-sillas.es Teléfono 925-38-35-53 Móvil WhatsApp Más 34 667 70-78-42 Contáctanos Síguenos en redes sociales Juego interior Juego interior Es un método de coaching Que da lugar a un muy profundo Proceso de desarrollo personal Que rescata los recursos latentes Del cliente Para despojarle de hábitos No rentables Y crear nuevas competencias Como directivo Persona Deportista Empresario O ambos Con las sesiones de coaching De juego interior Nuestros clientes Consiguen alcanzar Sus objetivos Metas y sueños E incluso superarlos Ampliamente Trabajamos con empresas Ejecutivos Empresarios Club y escuelas deportivas Coaching ejecutivo Empresarial Deportivo y personal De extraordinarios resultados Para más información Juego-interior.es Nunca te acuestes sin un sueño Ni te levantes sin una esperanza El bestseller de Mariano Ángel Puerta Un libro en el que encontrará una manera Para atreverse a perseguir los imposibles Haciéndolos realidad Así como una inspiración Para que usted también encuentre La suya propia Disponible en papel e e-book Español e inglés A la venta en todas las librerías digitales Amazon, Google Play, iTunes El Corte Inglés Y en la tienda de Coaching Golf www.coaching-golf.es ¿Necesita conocer los montes Para la conservación de fuentes hídricas Los cultivos de cualquier producto La situación de cualquier especie significativa? El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 Cubre esa necesidad Elaboramos apps online Ya sea para incrustar en webs existentes O diseñaremos y realizaremos la web y app Para su organización Permitiendo así distribuir en mapas o planos Las variables necesitadas Cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios Para más información y contacto www.puma4.com El 4 con número Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión